Oye, las manos arriba, las manos arriba Dice En el mismo lugar estoy Esperando que vuelvas No dudes en regresar amor Dejo abierta la puerta No, no puedo engañar mi corazón Las mentiras no le hacen bien Y ahora no se sabe que es peor Si mentirle o confesarle Que desde el día en que te fuiste Mi teléfono jamás sonó Esperaba una llamada Pero veo que no te alcanzó Cambiando el rumbo de nuestro destino Sabiendo que tú y yo seguíamos el mismo camino En otra ocasión, otro corazón, en otra relación Buscando una excusa para enmendar mi error Creo que ya perdí el camino Y no sé si seguirte o regresar Ya no sé ni quién soy La distancia me va a matar No, no puedo engañar mi corazón Las mentiras no le hacen bien No, no, no Y ahora no se sabe que es peor Sin mentirle o confesarle Que desde el día en que te fuiste Mi teléfono jamás sonó Esperaba una llamada Pero veo que no te alcanzó Y desde el día en que te fuiste No he vuelto a escuchar tu voz Esperaba que llamara Arriba, arriba la mano Arriba, arriba la mano Y otro son Oh, oh Oh, oh Oh, oh Chucky town, baby Oh, oh Oh, oh Wee, ee, 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 oh Dices Todo este tiempo esperando Miles de noches en vela Queriendo escucharte por última vez Te fuiste y yo llegué, ajá, oh Todo este tiempo esperando Miles de noches en vela Queriendo escucharte por última vez Chalk it down, chalk it, chalk it, chalk it down, baby Que desde el día en que te fuiste Mi teléfono jamás sonó Esperaba una llamada Pero veo que no te alcanzó Y desde el día en que te fuiste No he vuelto a escuchar tu voz Esperaba que llamara Pero veo que no te alcanzó Chalk it down, di a di a Pero veo que no te alcanzó ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué visitas tan maravillosas! ¡Qué placer! ¡Qué rico tenerlos aquí! Se tomaron este canal Han pasado hoy hasta por noticias Estuvieron en consejo de redacción ¿Qué tal esa experiencia? Muy bonita, muy bonita Estuvimos desde temprano en consejo de redacción Un poco aprendiendo lo que hacen ellos allá Y llevando nuestras inquietudes como televidentes Y aportando también, ¿no? Jugando a los comunicadores sociales un momentico ahí Fuimos a la zona digital Mejor dicho, hoy tenemos un hashtag Que se está tomando Las instalaciones de Caracol Pero también todo Colombia Y todas las redes sociales Que es Chalk it Day El día de Chalk it down Hashtag Chalk it Day Número de Chalk it Day Vayan ahí, verá que está pasando De todo Estamos respondiendo preguntas Aprovechamos y dijimos No vamos a venir al canal sin cantar Y vinimos aquí a nuestra casa Porque además, miren Ustedes saben que los queremos con el corazón Que somos los fans número uno De la música de Chalk it down Además, cada canción que sale Es mejor que la otra Y que la otra Y que la otra Mejor dicho Es increíble Cómo ustedes siguen creciendo y creciendo No solo en música, en talento Sino también en reconocimiento internacional Ahora con dos nominaciones A los Grammy Latina Y a los Grammy Ani Además, ¿no? Bueno, para nosotros es un honor Estar acá con ustedes Hoy en el Chalk it Day Presentándole a toda la gente Nuestro sencillo que acaba de pasar Desde el día en que te fuiste Contentísimos de poder compartir con ustedes Y creciendo, ¿no? Ese es el tema de los artistas O sea, nosotros estamos todo el tiempo Trabajando en nuestra música Trabajando en nuestras letras Haciendo muchos conciertos Y a veces nos olvidamos De darle cariño a la gente Que está en sus casas Entonces, por eso también es bien importante Hoy estar acá en el canal Caracol Todo el día La gente tuiteando Chalk it Day Porque vamos a estar respondiendo preguntas Vamos a estar cantándoles también Y hablando de todo lo que quieran ¡Qué delicia! Y preparándose también para el viaje Para las nominaciones Que ya es este mes Ya sacaron maleta Sí, ahí ya estamos Como en los preparativos Y lo importante de esto Es que vamos por tercera vez consecutiva A pisar el escenario De los Latin Grammy Y bueno, a cantar una canción Muy bonita de nosotros Y bueno, espero se lo disfruten ¿Cuál van a cantar en el show central de... ¿Se puede saber? Sí, se puede saber Cuando la cantemos aquí Les vamos a decir Esta Esta Vamos a cantar Ah, bueno, listo Bueno, niños Y ustedes qué Felices de ver a Chalk it Down aquí ¿Cierto? Y nuestros invitados De viernes locochones Oigan, es que los tenemos a todos Juiciositos, aconductados Los locochones, los locochones Pero hoy de locochones Están felices disfrutando Del concierto privado Que tenemos para nosotros Y por supuesto Para los televidentes de día a día Y para todos los que van a estar hoy pegados A la programación del Canal Caracol Aparte de estar en Caracol Van a estar también en Blu Radio En los medios impresos del grupo En El Espectador En la revista Cromos La revista Bea Bueno, en fin Qué rico de verdad Chalk it Day Númeral Chalk it Day Para que ustedes estén ahí pegados A todo lo que pasa El día de hoy con Chalk it Down ¿Pedimos canción o qué? Sí Sí, a ver ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuándo te veo? ¿Cuándo te veo? ¿Le damos gusto a los niños? Claro, vamos ¿Cuándo te veo? Oye Pero todo el mundo de pie bailando Sí, señores Pónmeme en Instagram Pónmeme en Instagram Voy a comer Cuando te veo No dejo de pensar ¿Qué qué? Que mi felicidad es compleja Chalk it down, baby No paro de imaginar Que ahora se abarca todo el planeta No keep day Mis sentimientos hacia ti Son como noche luna llena Son tan profundos como el mar Infinitos como la arena Porque todo en ti es bello No puedo resistir Tu magia a mí me hechiza Todo me hace feliz Vamos a cantar Vamos a cantar, vamos a cantar todo Go Cuando te veo 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 Suena esa melodía que me llena de inspiración Sale todo lo que tengo dentro del corazón Son tan profundos como el mar Infinitos como la arena Porque todo en ti es bello, no puedo resistir Tu magia a mí me hechiza, todo me hace feliz Cuando te veo 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 Sígueme pasito Y para el Chocó, para el Pacífico, gozadera. Dice. Oye, lo que dice. Tu magia es aquel chiste, la que me hace feliz. Eres solo alegría para mí, porque cambiaste el mundo a mi alrededor cuando te huí. Sin duda es la flor más bonita que ha llegado a mi jardín. Y, 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 y. Cuando te veo, cuando te veo, oh, oh, oh. Cuando te veo, cuando te veo, oh, oh, oh. Cuando te veo, cuando te veo, oh, oh, oh. Cuando te veo, oh, 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 oh. Ah, 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 cuando te veo caminar, ah, 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 este es el Chucky Bay Day Day Day. El Chucky Bay, baby. Eso es lo que hay. Ay, qué cosa tan buena, señores de Aumarí, es que eso se tiene que repetir con más frecuencia, este Chucky Bay Day Day. Vemos cuando quieras. Y este es el primero de muchos. De muchos, así es. Estaba viendo un video, que lo vamos a poner aquí en este instante también, para que todos lo puedan ver. Cuéntenos un poquito, que además me pareció increíble. Bueno, este es un video, no sé, cuando empezamos a producir el disco, en uno de esos días fuimos a la ciudad de Nueva York, estaba en pleno invierno, y nos encontramos con Notch, ese es un artista muy talentoso, que es una mezcla entre jamaiquino, latino y norteamericano. Y dijimos, ah, vamos a escribir una canción a ver qué sale. Y salió esto que se llama Fiesta Animal, y a la hora de hacer el video, llamamos a Renzo, un gran amigo también director de Afro Latino TV, y decidimos hacer el video ahí en Nueva York, y nos quedó, yo creo que bueno. Bueno, bueno, me encanta el colorido, además ese cielo azul, los grafitis, los textos. Divino, divino, de verdad que es sensacional, dan ganas de quedarse bien. ¿Cierto? Me iba a llevar extras de Boyacá. Para la próxima Boyacito seguramente. Al Boyacito. Bueno, yo sí tengo muchas ganas de saber cuál es la canción de los grafitis. La canción, si nos dejan interpretar otra, les decimos que esa sí va a hacer. Sí, sí, sí. Pero que sea para bailar, porque Jan Ra dijo que él bailaba muy bien. Ah, sí. Nos va a hacer demostración y todo acá. Bueno, yo ahorita estaba viendo y estaban practicando justo un bailecito, y ese bailecito creo que por ahí es la cosa. Como por el lado de la salsa choque. Es el golpe. Es el golpe. Bueno, y hoy viernes, no se diga más. Vamos a bailar entonces. Entonces, señores, en primicia, la canción o el show que hará Chucky Town en la ceremonia de los Grammys Latino en Las Vegas, en un par de semanas, pues aquí en Día a Día, un adelantico. Vamos allá. ¡Oh! ¡Y dice! ¡A bailar! ¡Baila, baila! Oye, súbelo. Para el bailador. Oye. Oye, ¿cómo? Así que dime lo que quieres. Salsa y choque. Y dímelo otra vez. Salsa y choque. Salsa y choque pa' que lo vacile y lo goce. Para que mi gente se alborote. Oye. Así que dime lo que quieres. Salsa y choque. Dímelo otra vez. Salsa y choque. Salsa y choque pa' que lo vacile y lo goce. Para que mi gente se alborote. Oye. Lo que traigo es ritmo pa' que mueva tu cuerpo. Hoy quiero que se caiga todo lo que te suelto. Sé que te motiva, siéntelo, te activa. Súbele a la música. Que empezó la fiesta. Baila sabroso que tu cuerpo lo pide. Sabude la mano, dale bailador. Síguete moviendo, te sobra el ritmo. Que toda esta rumba la pago yo yo. Uh, que se siente la fiesta y se formó el bebé. Uh, que llegaron los niches con sus tienderes. Uh, pa' que baile. Uh, que vacile. Uh, dando pase. Uh, como el pibe. Así que dime lo que quieres. Salsa y choque. Dímelo otra vez. Salsa y choque. Salsa y choque pa' que lo vacile y lo goce. Para que mi gente se alborote. Así que dime lo que quieres. Eh, salsa y choque. Dímelo otra vez. Salsa y choque. Salsa y choque pa' que lo vacile y lo goce. Báinalo, báinalo. Eh, pa' ir, eh. Sunami. Oye, Cybertron. Dime, bye. Hey, hey, hey. Hey, hey, ey. Oye, esto es Colombia. Dice, hey. ¿Quién fue que el equipo prendió Para que la fiesta no parara, mamá? No me miren, así que ese no fui yo Ese fue Petronio que la puso a zumbar Ese fue Petronio Ese fue Petronio El que montó este bellaqueo Fue Petronio Ese fue Petronio Ese fue Petronio Ese fue Petronio El que tiró la fiesta larga fue Petronio Que bailen, bailen, que hablen y miren Que este ritmo se llevó mi atención La reina del combo Ay, ay, lo digo de corazón Vienes desde abajo y tu mago se quemó Prendemos por el pacífico ¿Qué se pasó? Rico conduje de carnaval, de carnavales ¿Cómo fue mi guía? ¿Cómo fue mi baile? Que se siente la fiesta, se formó el bebé Que llegaron los niches con sus jengeres Uh, pa' que bailen, uh, que vacilen Uh, dando pases, uh, como el líder Dime lo que quieres Salsa y choque Dímelo otra vez Salsa y choque Salsa y choque Pa' que lo vacilen y lo gocen Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres Salsa y choque Dímelo otra vez Salsa y choque Salsa y choque pa' que lo vacilen y lo gocen Para que mi gente se alborote Choc y choque pa' que lo vacilen y lo gocen Choc y choque pa' que lo vacilen y lo gocen Con esas nominaciones Que se traigan esos premios Que se traigan esos premios ¡Bravo! ¡Bien! Gracias Gracias.